Como dijo aquel Amarraste el plumer De King Flip Vengo a hablarte de mi tierra Este es mi país El Salvador Bueno gente sean muy bienvenidos a otro video mas de mi canal Yo soy Latino Gamer Y en este video ya que muchas personas Me han estado diciendo de las que me siguen de El Salvador De mi país saben porque yo soy de El Salvador Como ustedes pueden observar de este hermoso país Soy fan de este hombre Este hermoso país Me han dicho que reaccione a la canción de mi tierra Desde King Flip Ya que es un joven salvadoreño que hace muchos Muchos años vienen luchando de Querer mostrar un contenido De querer siempre pegar una música Y siempre ha sufrido Críticas, han hecho muchos memes Que es una canción muy bonita Una canción dedicada para los salvadoreños O también muchas personas de otros países Se han sentido identificadas con esa canción Y nada vamos a reaccionar Le quédense hasta el final y comenzamos Lo que pasa es que este video no se los había subido Porque lo que pasa es que no había tenido tiempo Para poder editar Y saben que necesita hace tiempo para poder editar este video Pero todavía no se los había subido También vamos a reaccionar a la canción Una canción que si la he escuchado Pero quiero que ustedes miren mi reacción Al escucharla también Porque es que es muy bonita la verdad Y aparte que no hay necesidad de subirla El siguiente día que Kim Fli subió a mi tierra El video oficial saben Ustedes pueden reaccionar a esta canción El tiempo que ustedes quieran El día que ustedes quieran Porque da igual el día que reaccionan A esta hermosa canción que ha subido ese cantante Kim Fli De verdad lo felicito mucho No soy quien para darle las felicitaciones Pero Te lo dice a un salvadoreño Kim Fli Mis felicitaciones Estando yo lejos de mi país Esa canción me trae tantos recuerdos Oye Fabri Suelta este volado O este chunche no se Como dijo aquel Amarrate el plumer Miren Miren Lo que me da Lo que me da Me da risa Es un personaje público Que se llama Uchito SV Y siempre él dice Amarrate el plumer Dice palabras salvadoreñas Pero En versión chistosa Saben Pero la Y aquí me da Que comenzando la canción Dije Como dice aquel Amarrate el plumer Yo vi un comentario Porque antes de reaccionar Vi unos comentarios y todo Y uno decía Miren no es bromo Ah aquí está Una que dice Yamín Yamín Ramos dice Me tuve que amarrar el plumer Porque todo esto está intenso Que buenísima canción Gracias Vengo a hablarte de mi tierra Este es mi país El salvador Pulgarcito Donde todo te queda cerca Desde la playa hasta el mirador La playa de libertad El puco y todo Desde que nací Hasta que muera Yo soy de aquí Desde morazán papá Y quiero que me entierren En el pueblito donde yo crecí Escucha esto Oye Esta va pa' el salvador Tanto me has dado Pulgarcito mágico Tantos momentos bellos Algunos Algunos Eso es trágico Pero que va Este es un poema de nación Pa' describirlo No me alcanzará una canción Aquí no te mienten Aquí te dan paja Fíjense que El Fabri Creo que ese es el Fabri Le hizo Con la trompeta Eso le dio un ritmo muy bonito también A la música Y dicen Aquí no te mienten Aquí te dan paja Y justamente sale uno Un bicho Lo voy a hacer al salvareño Un joven En mi país dicen En el salvador dicen Bicho Vaya dato perturbador Y Y nada Aquí te dan paja Como dándole paja a una bicha Saben Dicen que los salvadoreños Son muy cazaqueros Como dicen en los salvadoreños Somos cazaqueros No me hace gracia Me he reido un poco Pero no me hace gracia No está bien esto No se Somos mentirosos Dicen Pero no es así Todavía no lo han podido comprobar La verdad Pero bueno Maravillosa jugada Aquí se juega macho Con la baraja Es la tierra donde se revientan los morteros La tierra de los chuchos aguacateros Y fíjense que Los chuchos aguacateros justamente Miren ahí salen Y es muy Normalmente los chuchos aguacateros Son las Los Si los están viendo otras personas En otro país Los chuchos aguacateros son las Los perritos Que no son de raza Por ejemplo Allá normalmente A un perrito que no es de raza Le pueden decir Blacky Le pueden decir Kaiser Le pueden decir Firulais Le pueden decir oso El negro Y son apodos Saben que Normalmente Siempre se le ponen a los perritos Que no son de raza Allá en el salvador Y si Estoy mintiendo Algún salvadoreño te lo pongo Para que vean que no es mentira Ponle play Y vamos a ver si es verdad Fin Crecí donde las calles Eran de lodo Cuando llovía Donde dos piedras Trabajan en la portería Donde la coca Se tome en bolsa Con pajía Donde aprendiste A casar con la hondilla Pero aprendió uno Es que eres experto La verdad Fíjense que son esas Aquí en España Normalmente le dicen Tirachinas Las tirachinas Pero me acuerdo del salvador Que yo sabía hacer un día Que se hacían con los Justamente con los zapatos de cuero Se hacían Les quitaban ustedes Y les hacían unos agujeros Y todo Pero Comprabas tú Te pedían la yarda O el metro de hule Y ustedes las hacías O si no las podían comprar ya hechas Pero Yo me pegué Unas veces Tratando de bajar Imagínense En vez de quizás De alcanzarlo Es que no así de necio Saben el salvador A veces quizás yo Tratando Por no alcanzarlo Saben Que lo tenía bien cerca O tirarle un palo O una piedra Y bajarlo Nada está Venía con la hondilla Como dicen del salvador de Maquis Venía con la hondilla Bum Ah mamoncita Me pegaba en el dedo Pero si allí aprendí hasta bailar Bachata Merengue De todo Vamos a escucharlo Tortilla tostada Con cuajada Somos locos Como el mágico Con su culebrita macheteada Comemos tamales de elote En la tusa Y hasta DiCaprio Dijo que le encantan las pupusas Este es mi tierra Y fíjense que hablando De la culebrita macheteada Ustedes me estarán preguntando Quizás Ahora que estoy aquí en España Y fíjense que yo viví en Cádiz Yo viví en Cádiz Ahora mismo vivo en Málaga Pero en Cádiz Me preguntaron De que país eres Del salvador Ah donde es el mágico Si si donde es el mágico No yo iba a ver Porque el Cádiz Siempre es un pueblo Saben Y normalmente las personas de pueblo Suelen conocerse mucho Y son familias muy grandes aquí Y me decían Yo iba todos los fines de semana A ver al Cádiz Mágico González Ahí se llenaban los estadios Y la verdad lo quieren mucho Porque si tú dices Era soy del salvador Aquí en España Bueno los dos Está en Málaga Y está Cádiz atrás Yo vivía en Cádiz antes Y fíjense que un día voy a ver Si voy a grabar un video Al Carranza Al estadio del Cádiz Y también voy a ver Si les grabo Como en los pueblitos del Cádiz Así como es que vivió el mágico Y ahí por donde vivió el mágico González Voy a ver si les podría grabar unos videos ahí Y nada fíjense que sí Conocen mucho Lo quieren mucho todavía A pesar de que han pasado muchos años Quieren mucho al Dicen todavía No hay jugador que ha llegado al Cádiz Que ha sido mejor que el mágico La verdad La verdad sí Y me alegra mucho escuchar esas palabras Saben Que saber que un salvadoreño Puso en alto Al Salvador Y nada Continuemos Este es mi país, El Salvador Tierra de barro y lo barco, papá Donde todo te queda cerca Desde la playa hasta el mirador Qué rico este clima, quién sabe Desde que nací hasta que muera Yo soy de aquí Y quiero que me entierren En el pueblito donde yo crecí El pulgarcito de América Aunque el territorio sea pequeño No hay hospitalidad como la de un salvadoreño Aquí donde comen tres, comen siete Donde de niño teníamos los mejores juguetes Y eso es verdad, fíjense Eso tenemos mucho los salvadoreños, fíjense A pesar de que Quizás Los salvadoreños no somos ricos Somos pobres Somos A pesar de que no tenemos Por ejemplo, les puedo decir Condiciones para poder ayudar a una persona A pesar de que no tenemos Tratamos de ayudar, fíjense Porque sí somos los salvadoreños, la verdad Somos muy buenas personas Y eso me encanta De haber nacido en este país Muy hermoso, la verdad No puedo argumentar nada Ante esa lógica Por eso es que esta canción me trae muchos recuerdos, la verdad Y está muy bonita, la verdad Felicito aquí Y al favor Es un trompo calaseado Un Nintendo prestado Jugando escondelero O ladro librado Aquí no lloramos Arrancar la cebolla Porque siempre habrá horchata en la hoja con hielo Me doy la vuelta y me descongelo Como olvidar los cuentos que costaba mi abuelo Y fíjense que hay dos cosas ahí que me van a dar mucho la atención Es que Por ejemplo la La que hice horchata con hielo Y que hay un meme que se lo voy a dejar arriba No sé, pero se lo voy a dejar aquí mismo Es donde Dicen Normalmente dicen que Las señoras que venden frescos siempre suelen ponerle mucho hielo para no echarte tanto líquido Me entienden Si ustedes compran horchata te echan mucho hielo para no echarte mucho horchata Ya vamos más que la carreta Comprábamos 5 churros con una Ah miren eso que dice Llorábamos más que la carreta Fíjense que los que no son salvadoreños no van a entender esa frase Porque la carreta chillona normalmente es algo como de miedo Es como sobrenatural Es una carreta normalmente que va chillando Como que no lleva aceite o grasas en las llantas Que va chillando ahí Y va sola manejándose Así dicen Yo todavía no tuve la oportunidad de verla Y no quiero verla Porque dicen que Te puedes quedar un poco Te puedes quedar loco Y no me quiero quedar más loco lo que soy Y yo soy el enfermo No, pero miren Y... Y sí Y por eso es que dicen Llorábamos más que la carreta Y dicen que la carreta lloraba mucho Y lloraba mucho Cuando iba Ella sola No sé Eso los explico, ok Pc está el país donde los diablos andan en la bici Un país que sonríe Aunque el mundo esté en crisis Y de mi país pueden decir Muchas cosas Pero aquí es donde se encuentran las mujeres más hermosas Este es mi tierra Este es mi país El Salvador Pulgarcito, azul y blanco Donde todo te queda cerca Desde la playa está el mirador Desde que nací Hasta que muera Yo soy de aquí Desde Santa Ana Los bosques Las playas Y la mejor comida Las pupusas Y por supuesto Las mujeres más bellas Como, como, como Saquemos la pelota y vamos a chongue Que amor y calín Respeto que se quede Fíjense que la verdad Que gracias a Dios Que a Kim Fli se le están dando las cosas Gracias a Dios Se le dieron las cosas a Kim Fli Pegó esta canción Y va a seguir pegando más Ya van a ver, esperemos que Kim Fli llegue lejos Y una frase que me dice Que nunca la cambia Nunca la cambia Que dice Desde morazán, papá Y fíjense que no es como De esos cantantes que dicen Que a pesar de que esté pegando una canción Diga desde Miami Que esto, no Él dice De su pueblito De su pueblito De morazán, papá Y eso me alegra mucho Que a pesar de que esté en El Salvador Se le estén dando los resultados Y esperemos que siga pegando muchas canciones más Y ya la verdad Se van a venir muchas sorpresas para él Ya que desde muchos años Vienen luchando Por pegar una canción Por darse a conocer Y miren Ahora que gracias a Dios se le ha dado La verdad te felicito, Kim Fli No sé si vas a ver esta reacción Pero la verdad Te felicito, la verdad Muy buena canción Aparte que uno que está en otro país Le trae muchos recuerdos a esta canción Vieron la reacción y todo Me da muchas anosales la verdad Porque tengo muchos años Fuera de mi país Todavía no he podido regresar Voy a regresar algún día Y poder disfrutar todo lo que es esta canción La pupusa La playa La comida Y todo, o sea Pero nada, la verdad Te felicito, Kim Fli Espero que pegas muchas canciones más No solo esta Ni desahogo Yo sé que tienes mucho talento La verdad Lo que pasa es que no te han brindado el apoyo Para tu poder sobresalir Pero nada Espero que les haya gustado esta reacción Esta fue mi reacción Reacción de un salvadoreño Que está fuera de su país Le trae mucha nostalgia Esta canción Y nada, espero que les haya gustado Ya saben gente Que quieren más videos así También se viene la reacción de desahogo de Kim Fli Espero que les haya gustado Y las personas que son nuevas Suscríbanse al canal También tengo un canal secundario De blogs Donde ustedes se pueden ir a suscribir Pueden ver videos de aquí de España Supermercados Comida Viajar en tren Autobús Muchas cosas más Y nada Las personas que son nuevas Espero que se suscriban Las personas que ya son antiguas en el canal Se los agradezco Gracias por el apoyo Y nada mi gente Yo soy Latino Gamer Y nos vemos Hasta la próxima Arreglo solo mis problemas No con banda Me la pelas Y también con el que andas Yo ando con Dios El único que me respalda